¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Les mando un besito grande. ¡Mua! Aquí estoy con mi amiga Eli. ¿Cómo estás Eli? Muy bien. Feliz de verme con Gaby. Teníamos mucho tiempo que no nos veíamos. Si a mí no me conocen, yo me llamo Gaby Keeson y estoy súper contenta de tenerlos por aquí. Hoy los traemos a una aventura nueva. ¿A dónde nos dejimos Eli? A Little Ham. Es un restaurante hermoso. Nunca hemos entrado, pero se ve rico por Instagram. Y se ve flow una locura por TikTok. Es una cosa bella, muy como girlie, muy así de niña linda. Nosotros con los vestidios espectaculares. Eli, muestra tu vestido ahora. A ver. Se volvió como un señor de gato. A ver, muéstrame, muéstrame. ¿Cómo te ves? A ver. ¡Oh, lo gordo! ¡Qué preciosa! Yo me puse un vestidito así rojito. Yo les pregunté por Instagram en qué zapatos me ponía. Eli también me ayudó. Y estamos demasiado, demasiado contentas porque la comida se ve deliciosa también. Hay pancakes rosados. Ahorita nos vamos a estar tomando fotitos aquí. Así que vamos a ver qué tal este restaurante. ¿Te emocionas? Sí, mucho. ¡Ay, qué filo! Nos tomamos como 20 fotos en el mismo lugar y todavía no hemos entrado. Como 20. Nada es suficiente. Nada, nada. Nada es suficiente. Esto está súper full, miren. Esto es puro fuerte. Tenemos que la comida esté rica. Para que ustedes vean cómo es la sesión de fotos de una gente loca. De una gente loca. Ya van a ver. BTS, BTS, BTS. ¡Oh, wow! Ya tienes tu silla, Eli. ¡Ay, me encanta este sitio! ¡Está muy caro! Gracias. ¡Wow, Eli! ¡Para a ver, muéstrame tu trago! ¡Wow, qué delicioso! ¡Salud! Miren, este es el mío, es una sangriita. ¡Salud, Eli! ¡Woo! ¡Hueli con fumero! Eli me dijo que le iban a echar perfume. ¡Hueli con fumero! ¡Pero yo no lo voy a creer! ¡Pruébe mío! ¡Pruébe mío! ¡Pruébe mío! ¡Pruébe mío! ¡Pruébe mío! ¡Ay, ay, ay, el liquidito de robo! ¡Está demasiado rico! Pétalas de rosabía adentro. Y me encanta porque tenía el algodón de azúcar que representa demasiado delito, Eli. ¡Salud! ¡Salud, Eli! ¡Por otra salida súper curiosa! ¡Mmm! ¡Pruébe como arroz! ¡Sí! ¡Primero come Instagram y después come Eli! ¡Miren, pedimos estos taquitos de carnitas! ¡Se ven deliciosos! ¡Eso va a ser nuestra entradita! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Eli, ya! ¡Métenle el mosquito! Yo no sabía qué podía traer aquí. ¡La habíamos traído! ¡La habíamos empintado también! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Guau, amiga, qué lindo! ¡Es espectacular! ¡No, miren esto! ¡No, miren esto! ¡Nutelita! ¡Y está el plato! ¡Está caliente, amiga! ¿Tu plato está caliente? ¡Sí! ¡Y miren este pudencito! ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Qué rico! ¡Miren! Yo no les dije, pero estos tacos estaban espectaculares. Pero esta cosa se ve... ¡Va a estar mejor! ¡Del otro mundo! ¡Dios santo! ¡Dale! ¡Buen provecho, Chama! ¡Ah! ¡La foto, verdad! ¡Ves! ¡Primero come el Instagram! きた Toronto A ver, Eli. ¿cómo está eso? Está muy rico la mano en la mano ¡Delicia! ¡Delicioso! ¡Muy bien! ¡Guau! Estaba brutal. Eli, le echó un sinopsito aquí. y como de fresas y yo miren esta cosa que rica dios santo la santísima a mí no no vamos a ir aquí me robó mi comida está robada Y esto ya me lo comí Demasiado rico, demasiado Una cosa brutal Hora del cafecito Elipi del café, vamos a ver ¿Le vas a echar la azucita? ¡Wow! ¿Una sola o una sola o una sola? Bueno, si ustedes saben, yo no soy muy fan del café Pero eso se ve delicioso Bueno, ya llegó la cuenta Y les vamos a decir cuánto Nos costó toda esa comidita rica Miren A ver, a ver, a ver ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Ni siquiera se ve Yo les voy a leer Nos salió en 111.28 ¿Qué tú tienes, Eli? Vale la pena Está muy rico Y todo se ve muy delicioso Yo no sé si con la música ustedes me escuchan Espero que sí, pero no me gustó mucho Así que vamos a la apagación ¡Aufit check! Mis accesorios y mis gafas son de Amazon Mis RTS y mi conjunto es de Ging Mi cartera es de Ink Y la conseguí en Macy Y mis zapatos son de Ross Mi canjonta es de Fashion Nova Mis zapatos son de Forever 21 Mi cartera, aunque ustedes no lo crean Es del barrio chino de Nueva York Mi panty No, mi panty no Amiga Bueno, ok Y mis lentes se los robé a Eli Y bueno, chicas Este fue el videíto del día de hoy Si les gustó, no olviden ¿Qué no, ninja? Dadle muchos me gusta Yo estoy dormida La comida me dejó con sueño Mucho está borracha del sueño Les mandamos muchos besitos ¡Un besito! Nos vemos en el próximo video Bye Adiós, el pedercio ¡Oba! ¿Cómo se dice en italiano? ¡Ciao, bella! ¡Dios sí! Adiós, el pedercio